Acompañan en presidio, en primer término le damos la bienvenida al maestro Gilberto Giratachico, presidente municipal de Ensenada. Saludamos también a la profesora María, de igual forma saludamos a los funcionarios del vigésimo primer ayuntamiento. La dirección de infraestructura, en coordinación con DIF municipal, llevaron a cabo la elaboración del proyecto ejecutivo denominado Construcción de Estancia Infantil Todos Santos. En dicho proyecto, el cual corresponde a un predio de 562.50 metros cuadrados, solamente se utilizarán 192 metros cuadrados para la construcción del edificio. Dicho edificio contempla tres salones, el salón 1 para niños de 6 a 8 años, el salón 2 para niños de 3 a 6 años y el salón 3 para niños de 1 a 3 años. Además un área para sanitarios, para hombres y mujeres, un área de recepción, la oficina, la enfermería, el comedor, la cocina y el cuarto de la barra. El monto estimado para esta obra es de 1.251.646.50. Fuerte, trabajadora, responsable y muy al pendiente. Y decirles que qué bueno que ya se va a hacer el arranque de esta obra. Esto nos aportó la embajada de gobierno japonés. Y también comunicarles que en breve, en esta semana, estarán aquí funcionarios de la embajada de Japón para supervisar y darle seguimiento a ver qué tanto es lo que llevamos de avance y que hay que trabajarle muy duro, ingeniero Rocha, a la constructora que le tocó el trabajo. Vamos a estar muy al pendiente y hay que acelerar el paso. Acelerar el paso porque los niños ya están esperando. Vamos a capacitar personal. Vamos a preparar. Pero también tenemos que decirles a la gente de la embajada de Japón que estamos trabajando y que ya inició. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.